De la orilla Del río Vino esta Zamba Mi guitarra Pa' que la bailes Airosa Criollita linda En el tierra Pa' que la bailes Airosa Criollita linda En el tierra Mi alma Se alegra Si te sienten Pasar Vas dejando En el aire Dulzón de algarroba Palomita Vas dejando En el aire Dulzón de algarroba Palomita Palomita Y es que tanto Te quiero No te puedo Olvidar Dulce En el fruto De estos pagos Criollita linda San Marqueña Dulzón de algarroba Para verte bailar Al ver en el aire En el aire Y es que tanto No te pude De estos pagos En el aire Y es que tanto No te pude Y es que tanto de la siesta, silencio y soledad. Yo me voy con mi guitarra, camino del río para cantar. Yo me voy con mi guitarra, camino del río para cantar. Misterios tiene el monte, la piedra y el agua. Que se me envuelve canto entre las sierras, palomita. Que se me envuelve canto entre las sierras, palomita. Y es que tanto te quiero, no te puedo olvidar. Dulce fruto de estos magos. Criollita linda, San Marqueña. Yo te hice esta zambita, para verte bailar.